Anguita, y achinquilambame, desastro mimex Baby soltándote y bellaqueándome, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante las manos y beben y fuman, si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito en la pared Porque no me la facilita, mami yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote, el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía, todos los panas quieren darle una partía Cebuti rebotando y Andalucía, si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Mami yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor, si no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito a la pared Bote yo mi fometeo Bote yo mi fometeo Porque siempre que te veo Tú me quieres perder y yo quiero partirte Bote yo mi fometeo Porque siempre que te veo Tú me quieres perder y yo quiero partirte Te vi soltándote y venga querándome Me oigo, me oigo, me oigo Me oigo Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo Descendo, descendo Descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha Joga a bunda pa' trás, pa' trás, pa' trás Chama o meu nome Pedro! Pedro! Sampaio! Vai! Anitta! Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha Vou jogar na tua cara de quadro, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te provoco, quero ver se tu aguenta Sequência de love, love, sequência de cento a cento Pedro Sampaio, vai! Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Baby, no es que yo te quiera conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez que de buen algo yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven Es que yo te quiera conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez que de buen algo yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven ¿Qué van a hacer? No se pregunta Si te activan lo vamos a derrumbar Pasarla bien a quien no le gusta Cuando un diablo y en donde se junta ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quien no le gusta pasarla bien? Esta noche traigo jean apartado como te gusta Así caliente que tu culito va a derrumbar Una botella de Genesí Que siquiera amanecemos en Brasil Siempre arriba en un carajo En cualquier cosa yo te dejo noqueado Pero llévame solita pa' otro lado A mí me gusta que me bajes downtown Si tomo yo me pongo bellaquita Y las ganas que te tengo no se quitan Te lo hago tan rico Que el otro día me felicitas Felicidades, baby ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activan lo vamos a derrumbar Pasarla bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se juntan ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quien no le gusta pasarla bien? Como un matiz que se me hallao, hijo, volteo Que tú me tienes arrebatado, eso es obvio Tú solo quieres vacilar, yo te copio Es que eres mala, mala, casi un demonio Yo sé que tú quieres Swipe up Por el medio el plato se me hizo hacer los cops Qué rico sería tenerte en mi cama handcuff Ese culo está matando, llamen a los cops Manita cuando lo maneja Empiezo a imaginar que quiere perrearme Ese culo no se gardea Y yo sin salvavidas quiero tirarme Dile ni cuándo se me pega Es que se imaginara que quiere perrearme Yo cuento de esa su manera Tú me agarras de sorpresa, lleno de vontade Y yo te quiero conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez que de más nadie yo no sé Pero cositas como tuya no se ven ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activas nos vamos de rumba Pásala bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se juntan ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿A quién no le gusta? Pásala bien ¡Suscríbete! 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 Buenas noches todas. En su cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo trabajé es motivación. Le pedí que me ayude con una visión, que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí ambiciado. Me dice, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí ambiciado. Le digo, uh, mami, estoy interesado, si quieres, yo me quedo pa' to round. Que me quede otro round, tanto que me ha rogado, yo lo tengo aficiao, yo te he observao. No aguanta, se adapta, me dice, no quiero que termines. Es un misterio, pero no de cine, en las noches hay yo la que define. Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí ambiciado. Me dice, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí ambiciado. Le digo, uh, mami, estoy interesado, si quieres, yo me quedo pa' to round. Uh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel. Uh, sé que quieres que me quede, enredarte en mis piernas es lo que quieres. No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate, hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo, y de una me pongo pa'l trabajo, suéltale este baby y yo te relajo. Uh, se pone bella, me dice que ella sigue ahí y que la tengo viendo las estrellas. Uh, se me acelera, hasta abajo se va, y como ella lo hace, no lo hace cualquiera. En este cuerpo puedo ver la definición, se ve que lo que baja es motivación. Le pedí que me llueve con una misión, que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro round. A mí me gusta, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro lado, si quieres, ven y quédate a otro lado. Me dice, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro lado. Me dice, baby, suelo interesado, si quieres, ven y quédate a otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Aparadinha, a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Aparadinha, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.